Ya sé lo que buscas, saber cómo empiezas y cómo terminas. La venganza. Por siempre. Gran amor que sienten el uno por el otro, por sus amigos y por su reino. Sienta un mal enorme dentro del círculo íntimo. Todo será revelado porque las cartas no mienten. Necesito romper un encantamiento. Las cartas no mienten. La fría3. La fría3. La fría3. La fría4. ¡Gracias!